Yo me llamo Henri Boagoulin, soy haitiano, por tanto descendiente de los africanos que fueron arrancados por la fuerza del continente africano, trasladados y transformados luego en América y el Caribe en esclavizados y esclavizadas. Son esos esclavizados que se transformaron luego en cibarrones y después en combatientes revolucionarios por la libertad plena. Gracias a sus luchas pudieron realizar en Haití mi país, en 1804, la primera y única revolución anti-esclavista victoriosa de la historia. Una revolución vilipendiada, impensada, ignorada, silenciada, invisibilizada en casi todo el planeta. ¿Por qué? Porque justamente sus protagonistas fueron los esclavizados y las esclavizadas. Se trata de una revolución que representó y que representa todavía un desafío, un cuestionamiento a varios paradigmas de la llamada modernidad eurocéntrica. Es como descendiente de esta gran revolución que pienso y siento la obligación de sumar, de unir mi voz a la de todas las personas quienes brillantemente expresaron su repudio a la ignominiosa propuesta de un médico francés como así también de un periodista de la misma nacionalidad a saber que habría que experimentar primero en África una supuesta vacuna contra el COVID-19. No fue error, no fue un error de elaboración, de expresión de ideas, sino a todas luces se trata de un comportamiento profundamente racista. Un comportamiento racista de matriz colonial, neocolonial si se quiere, que sigue vigente hasta ahora y a través de la historia desde hace más de cinco siglos, desde que ciertos países europeos conquistaron a varios continentes. A pesar de los cambios cosméticos, ese sistema de opresión, de discriminación, sigue existiendo. Ese comportamiento de esos dos personajes franceses es parte intrínseca de las políticas imperialistas, de pillaje, de exterminio, de asesinato de dirigentes revolucionarios, de fabricación de guerra entre pueblos hermanos en África. Sí, los principales responsables de estas barbaridades son los imperialistas y sus monopolios. Por supuesto, con la complicidad de varios dirigentes africanos, como así también en otras partes del mundo periférico. Dirigentes, traidores, vende patria, traidores a los intereses de sus pueblos. Ahora bien, no se trata de un comportamiento nuevo. Ya experimentaron en África, como en mi país Haití, vacunas, usan nuestros territorios como basurales para tirar sus desechos nucleares. Es en este marco, creo que es indispensable entender que está bien repudiar ese comportamiento. Al mismo tiempo, creo que es importante entender que hace falta seguir la lucha en contra del imperialismo, en contra del sistema capitalista y sus monopolios. Hace falta terminar con ese sistema de explotación, construir una nueva sociedad. Pero esta lucha tiene que hacerse con todos los explotados y todas las explotadas del planeta, independientemente de su color, del color de la piel. Una lucha capaz de construir una nueva sociedad para terminar con la explotación del hombre por el hombre y terminar así también con los vestigios del racismo. El camino no será fácil. Será largo, diría. Pero es el único válido. ¡Gracias! ¡Gracias!